Empresarios y artesanos del municipio de Zacatlán manifestaron su respaldo y apoyo al candidato de Morena, PT y Verde Ecologista al Gobierno de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Informó el delegado distrital Alejandro Márquez Martínez. Indicó que los empresarios y artesanos de distintos rubros domiciliarios en Zacatlán y la región solicitaron ser incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo, en el rubro económico, pues sus negocios son sostén de por lo menos 200 familias. Lamentaron la falta de impulso a la economía local por parte de las actuales autoridades municipales, de quienes expresaron no han valorado los beneficios que genera entre la sociedad y la región. Añadiendo que el candidato Miguel Barbosa ha manifestado sus intereses al impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas, preponderando la importancia del desarrollo económico que genera en esta microindustria, talleres y establecimientos comerciales. Finalmente, Márquez Martínez sostuvo tener indicaciones del equipo de Barbosa Huerta de ser un vínculo directo y factor de solución en las demandas de los empresarios y artesanos. Ofreció ser hoy ante el candidato, y posiblemente el gobernador del estado, un gestor de sus peticiones, principalmente en las que acrecenten sus actividades productivas en beneficio de la región. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.